Hermano, no sufras tanto El amor se esquivó y es así Llora, aquí está mi hombro Te libera el alma y te alivia un poco Yo sé por lo que estás pasando Y es el dolor más grande por el que has sufrido No, no te autodestruyas Y no pienses que la vida pesa tanto Es por amor Es por amor No dejes de creer en el amor Es parte eterna de la vida Y créanme, lo sé muy bien Tu historia no termina aquí Debes sentir otra vez así Aunque nos cueste la vida Debes ser así Debes ser feliz Otra vez así Y recuerda que nadie ha muerto Por amor Y tú no lo harás No te encierres en una mentira Culpándote de toda esa ira Ella será tu dulce condena Que estará por siempre Dentro de tu ser Mírame a los ojos Mírame a los ojos Y date cuenta de lo que te digo Es la cruda verdad Es por amor Es por amor Es por amor Y no dejes de creer en el amor Es parte eterna Es parte eterna De la vida Y créanme Lo sé muy bien Tu historia No termina aquí Debes sentir Otra vez así Aunque nos cueste la vida Debes ser así Debes ser feliz Otra vez así Y recuerda que nadie Ha muerto Por amor Y tú no lo harás Tú no lo harás Prométeme Prométeme Que no lo harás Que no lo harás Prométeme Prométeme Como lo hice No lo harás No lo harás No lo harás No lo harás Gracias por ver el video